acerca del conflicto que tiene el gremio docente rionegrino que estaba en estado de alerta y movilización repudiendo el accionar del gobierno provincial en el marco de la confrontación con los trabajadores de educación se cumplía el sexto día de ayuno y el 15 de acampe en Viedma vamos a comunicarnos con ella para ver las novedades, a ver si fueron convocados finalmente buenos días Sandra, Gastón Torres y Paula de Candia te saludan qué tal, muy buenos días, un saludo a la audiencia también bueno, acerca de este conflicto del cual vienen con una lucha de varios días una lucha bastante fuerte, hay novedades, fueron convocados finalmente bueno, sí, después de más de dos meses que nos encontramos en el marco de este conflicto llevamos 14 días aquí en la carpa de la dignidad docente e iniciamos hoy el sexto día de ayuno y hoy tenemos paritarias a las nueve horas bien, puntualmente repasamos un poco lo que están reclamando cómo es el conflicto que tienen allí en Río Negro bueno, la cuestión salarial es el eje del conflicto más allá de los reclamos por las condiciones edilicias las jubilaciones docentes, el rechazo a la moratoria pero digamos hoy esperamos que el gobierno provincial haga una propuesta salarial que podamos analizar en los órganos que tenemos de definición, ya sea asambleas y congresos Sandra, buen día, Paula de Candia te saluda, ¿cómo estás? Buen día Sandra, ¿qué cambió del martes pasado donde se hizo la última reunión? donde bueno, realmente tuvo un final, no es cierto, concluyó mal el gremio no firmó el acta de audiencia ¿qué cambió de ese martes al día de hoy? bueno, nosotros y nosotras profundizamos las medidas que estábamos llevando adelante iniciamos al día siguiente de esa paritaria frustrada donde no hubo propuesta salarial y además no avanzamos en acuerdos paritarios homologados que debía cumplir el Ministerio de Educación y que además el Ministro de Trabajo no hizo cumplir porque tiene esa obligación de exigirle a la otra parte el cumplimiento de la ley y por eso es que nos retiramos nosotros y nosotras de ese espacio sin firmar el acta a partir de allí iniciamos el ayuno que implicó la profundización de la medida que estábamos tomando y también llevamos adelante lo que habíamos dicho que si Estopielo no daba garantías de equidad en el interior de la conciliación obligatoria le íbamos a hacer una denuncia penal cuestión que la realizamos el día viernes la presentamos ante la Fiscalía de Turno aquí en Vietma y bueno, a partir de allí como nos retiramos sin firmar el acta recibimos la convocatoria para el día de hoy nosotros seguimos advirtiendo que se están dilatando los tiempos que se están desperdiciando los días de conciliación obligatoria que es el marco en el cual se supone que tiene que haber un acercamiento entre las partes así que seguimos haciendo responsable el gobierno provincial de la situación en la que nos encontramos y si no hay propuestas salariales en el día de hoy entendemos que se profundiza el conflicto y bueno, la responsabilidad que tiene el gobierno de las medidas que tomemos a posteriori eso te iba a preguntar Sandra de no moverse de ese 22% que estipula el gobierno de la provincia digo, diciendo que es el límite económico esto es lo que dijo la gobernadora Arabera Carrera es el límite económico de la provincia si no se mueven de ese 22% ¿cómo van a seguir ustedes? digo, ¿cómo van a profundizar la medida de fuerza? Sí, seguramente ya tenemos convocado un congreso para el próximo lunes oportunidad en el que bueno entre todos y todas analizaremos la situación vamos a tener asamblea seguramente entre jueves y viernes de esta semana donde evaluaremos la paritaria sea lo que sea que suceda hoy ya sea que tengamos una propuesta o que no tengamos la propuesta bueno, todo ese contexto lo vamos a analizar en nuestras asambleas próximamente y el congreso que ya ha sido convocado Por otro lado, te pregunto por el tema del mediador ¿no es cierto? del ministro Jorge Stopieli que fue denunciado por el gremio docente Sí, absolutamente nosotros veníamos planteando desde hace mucho tiempo la forma de manejarse del ministro de trabajo que en lugar de cumplir con la ley como mediador como una persona que trate de acercar las partes exigiéndole a ambas partes es una persona que está absolutamente en connivencia con el gobierno provincial y su parcialidad es bueno, digamos, muy manifiesta muy a la vista está la forma de actuar es por eso que nosotros hicimos la denuncia porque no hay garantías en el ámbito paritario de cómo él se maneja y cómo actúa Más allá de la propuesta salarial de parte del gobierno ¿cuáles son los números que se manejan desde el gremio? ¿o los números que cerrarían para poder hacer un acuerdo? Bueno, hoy por hoy estamos 14 puntos por debajo del proceso inflacionario hoy es 13 mañana pasado ya vamos a conocer el nuevo IPC para el mes de agosto lo que complica aún más la situación si no hay una propuesta que contempla el proceso inflacionario pero también decir que el reclamo de la UNTER no solamente tiene que ver con el porcentaje en lo que hace a lo salarial sino también con nuestra composición de salario conocido es la situación que tuvimos el año pasado con nuestras jubilaciones docentes porque nosotros somos una de las 11 provincias que transfirió la Caja Nación y el ANSES detectó que la composición de nuestro salario era mayoritariamente en conceptos no remunerativos conceptos sobre los cuales no se hacen los aportes entonces, digamos, la lucha nuestra no solo tiene que ver con el porcentaje también tiene que ver con la composición de nuestro salario y el reconocimiento del 4% reconocimiento y pago, ¿no? del 4% que perdimos en el semestre anterior que quedamos por debajo de la inflación Bueno, Sandra, nosotros te agradecemos por tu tiempo y esperamos las novedades aquí los micrófonos de RTN abiertos para cualquier situación que haya que comentar Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto Uno, gracias Hasta luego Ahí pasaba Sandra Scheroni Secretaria General de UNTER Dosis de información Dosis musicales Desde las 6 y 30 hasta las 9 compartimos con vos Primera Dosis RTN Radio FM 104.9 Música Música Gracias por ver el video.